Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 8 de agosto. Esaías, capítulo 19. Profecía contra Egipto. Miren al Señor. Llega a Egipto montado sobre una nube ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Incitaré a Egipcio contra Egipcio. Luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonizas y a los agoreros. Pero yo frustraré sus planes. Dejaré que crueles amos los dominen. Un rey de mano dura los gobernará. Afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Se agotarán las aguas del Nilo. Árido y reseco quedará el lecho del río. Apestarán los canales. Y bajará el nivel de los arroyos de Egipto hasta dejarlos completamente secos. Las cañas y los juncos quedarán marchitos. A orillas del Nilo, en la desembocadura del río, la vegetación perderá su verdor. Todos los sembrados junto al Nilo, quedarán asolados. Dejarán de existir. Gemirán y harán lamentos todos los pescadores. Los que lanzan anzuelos en el Nilo. Desfallecerán los que echan redes en el agua. Quedarán frustrados los que trabajan en el lino peinado. Perderán la esperanza los tejedores de lino fino. Quedarán desalentados los fabricantes de telas. Todos los asalariados se llenarán de angustia. Los jefes de Soán no son más que unos necios. Los consejeros más sabios le dan a Faraón consejos insensatos. ¿Cómo se les ocurre decirle? Yo soy uno de los sabios. Discípulo de los antiguos reyes. ¿Dónde quedaron tus sabios? Que te muestren y te hagan saber lo que el Señor Todopoderoso ha planeado contra Egipto. Los jefes de Soán se han vuelto necios. Los jefes de Memphis se dejaron engañar. Las piedras angulares de sus pueblos han hecho que Egipto pierda el rumbo. El Señor ha infundido en ellos un espíritu de desconcierto. En todo lo que hace Egipto le han hecho perder el rumbo. Como un borracho en su vómito, Egipto se tambalea. Nada puede hacerse por Egipto. Sea cabeza o cola, palmera o caña. En aquel día los egipcios parecerán mujeres. Se estremecerán de terror ante la mano amenazante que el Señor Todopoderoso agita contra ellos. La tierra de Judá será un espanto para los egipcios. Por causa de lo que el Señor Todopoderoso está planeando contra ellos. La sola mención de Judá llenará de espanto a los que oigan este nombre. En aquel día habrá en Egipto cinco ciudades que hablarán el idioma de Canaán y que jurarán lealtad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar para el Señor, en el corazón mismo de Egipto, y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios, y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Los servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán votos al Señor y se los cumplirán. El Señor herirá a los egipcios con una plaga, y aún hiriéndolos, los sanará. Ellos se volverán al Señor, y Él responderá a sus ruegos y los sanará. En aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto, y los egipcios a Asiria, y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo, Bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. El año en que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Abos. Le dijo, Anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, Así como durante tres años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos, y con las nalgas al aire, a los cautivos de Egipto, y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos. Y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán, Fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudimos en busca de ayuda, para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿Cómo podremos escapar? Isaías, capítulo 21 Profecía contra el desierto junto al mar Como torbellinos que pasan por el Negev, se acercan invasores de una temible tierra del desierto. Una visión terrible me ha sido revelada. El traidor traiciona, el destructor destruye. Al ataque, el am, al asedio, media. Pondré fin a todo gemido. Por eso mi cuerpo se estremece de dolor. Sufro de agudos dolores, como los de una parturienta. Lo que oigo, me aturde. Lo que veo, me desconcierta. Se me turba la mente. Me hace temblar el terror. El crepúsculo tan anhelado, se me ha vuelto un espanto. Ellos tienden las mesas, extienden los tapices, y comen y beben. Jefes, pónganse de pie, levántense y engracen los escudos, porque así ha dicho el Señor. Ve y pon un sentinela, que informe todo lo que vea. Cuando vea carros de combate tirados por caballos, o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención, mucha atención. Y el sentinela gritó, Día tras día, Señor, estoy de pie en la torre. Cada noche permanezco en mi puesto de guardia. Ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos. Y este es su mensaje. Ha caído. Ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Pueblo mío, trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, del Dios de Israel. Profecía contra Duma. Alguien me grita desde Seir. Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Sentinela, ¿cuánto falta para que amanezca? El sentinela responde. Ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Si quieren volver, vuelvan. Profecía contra Arabia. Caravanas de Vedán, acampadas en los matorrales del desierto, salgan al encuentro del sediento, y ofrezcanle agua. Habitantes de la tierra de Temá, ofrezcan alimento a los fugitivos, porque huyen de la espada, de la espada desnuda, del arco tenso, y del fragor de la batalla. Porque así me dijo el Señor. Dentro de un año, contado como lo cuenta un jornalero, toda la magnificencia de Sedar llegará a su fin. Pocos serán los arqueros, los guerreros de Sedar, que sobrevivan. Lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel.